Una corona de Nutella es un delicioso postre para disfrutar en esta Semana Santa. Vamos a comenzar extendiendo 500 gramos de pasta de hojaldre sobre harina. Una vez extendido, recordamos los bordes y formamos un rectángulo. Ahora agregaremos 150 gramos de Nutella. Enrollamos la masa, la cortamos por el centro y formamos la corona. Vamos a barnizar con huevo batido y agregamos un poco de azúcar con caramelo y llevamos a hornear a 165 grados por 15 o 20 minutos. Para el relleno, vamos a cortar 2 manzanas verdes y las llevamos a saltear con 60 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar y 60 mililitros de ron oscuro. Retiramos las manzanas y agregamos fresas picadas. Una vez que retiremos la corona del horno, decoraremos con frutas, almendras fileteadas y unas hojitas de hierbabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!